El pintor que recibe mensajes extraterrestres. Revista Flash 1985. Se llama Edgardo Marranti. Tiene 29 años y se casó hace apenas 6 meses. Seguramente a muchos, si no a todos los que lean esta nota, les llamará poderosamente la atención su manera de expresarse con referencia a hechos que podríamos llamar sobrenaturales y que le han sucedido durante sus primeros tiempos de vida y hasta el día de hoy. Sin embargo, damos fe de que él nos relató todo con una exactitud y precisión realmente llamativas. En ningún momento se desorientó ante las preguntas, respondiéndonos siempre con cordialidad y lucidez. Evidentemente, un testimonio para tener muy en cuenta. Y más aún al saber que este joven, de profesión limpiavidrios de altura, y que jamás en su vida había tenido un pincel en sus manos, comenzó, mágicamente, a pintar cuadros artísticos referidos al cosmos, que desde el 5 de marzo se están exponiendo en una de las salas del Teatro General San Martín. Vale la pena escucharlo. A los 11 años, no recuerdo bien si fue en la laguna de monte o en la de lobos, yo me encontraba con mi padre y unos amigos pescando y acampando. Una noche maravillosamente estrellada. Estaba descansando. De pronto desapareció una de las paredes de lona y vi el campo lleno de caballos y una luz muy titilante en el cielo. Esta luz fue agrandándose de a poco hasta tenerla ante mis ojos. Así pude reconocer un aparato muy grande en forma de plato invertido. Lo iluminaba una luz muy blanca. Cuando él mismo se posó, a unos 300 metros de distancia de mi carpa, los animales se volvieron como locos. Repentinamente se abrió este plato, y comenzaron a descender de él unas raras siluetas en forma de personas. ¿Qué hiciste vos? Me asusté tanto que me dormí y no sé más nada. Si esto parece traído de los pelos, te aseguro que no es así, ya que años después me volvieron a suceder cosas semejantes. Recuerdo que en una ocasión aquí, en el comedor donde ahora nos encontramos hablando, se me apareció sentado en esta silla una figura de características egipcias. La cabeza sola. Lo asocié a Tutankamón. Fue en 1977. Apareció durante tres noches consecutivas. En las dos primeras oportunidades me fui a dormir a la cama de mis padres. En la tercera, me animé y pinté lo que veía. Y jamás había tomado un pincel en mis manos. Luego se me aparecieron magos, hombres con escafandras, un sacerdote en mi terraza. Seres con pelos largos y bigotes de la misma medida que los cabellos. En un primer momento supuse que estaba loco, por eso fue que me encerré en mi habitación y comencé a pintar lo que veía. ¿No le buscaste una explicación a todo lo que te estaba pasando? Lo único que se me ocurrió hacer fue escribirle unas líneas a una persona que no quiero nombrar. Solamente puedo decirte que fue uno de los maestros de Fabio Serpa. Él me citó a su domicilio y, luego de escucharme, me preguntó si yo tendría miedo de ir a un lugar solitario ubicado en el Uruguay. Le respondí que no, y así fue que me dirigí, solo, hacia la estancia, la Aurora, ubicada en salto a 405 kilómetros de Montevideo. Aquí tuve las más grandes experiencias extraterrestres. Mi campamento se hallaba a unas 5 cuadras del casco de la estancia. Una noche, la tercera de encontrarme allí, yo estaba al lado de la tranquera y divisaba a lo lejos mi carpa. El sol estaba entrando en el horizonte. De pronto apareció una luz redonda que giraba y cambiaba de color constantemente. Hacía, heces, y, ochos, por encima de la carpa. Después me apareció una nave más, tipo cigarro. Que quede bien en claro que esta estancia ha sido frecuentada por extraterrestres en innumerables ocasiones. ¿Nunca tuviste encuentros con los seres que, supuestamente, deberían estar dentro de las naves? Sí, yo me quedé en ese campo alrededor de 20 días. A la décima o undécima jornada ya se me aparecieron algunos. Me encontré con unos que me llegaban a la cintura y con otros que me pasaban por una buena diferencia. ¿Los veías bajar del plato volador? No, se me aparecían delante de mis ojos en forma repentina. Ellos no hablan, y nos relacionábamos a través de la telepatía. ¿Los rostros, eran de características humanas? Los más chiquitos son más feos. Los más grandes, en cambio, son más bonitos. Por ejemplo esta jovencita, nos muestra un cuadro. La pinté luego de que se me apareció. Aquí, en la tela, parece bonita, pero en persona, como la vi yo, te aseguro que te asusta, ya que de sus ojos salían rayos de color blanco. Te darás cuenta, Edgardo, de que lo que vos nos contás se asemeja más a un cuento de ciencia ficción. que a otra cosa. Mi intención no es que vos o cualquiera me crea. Yo lo cuento porque me interesa que se sepa para que se esté prevenido. También es importante aclarar que, ellos, han puesto en la tierra a seres engendrados por las respectivas madres. ¿Vos, no serás uno de ellos? Estoy casi seguro de que no. No puedo negarte que no tenga una cierta afinidad con, ellos. Me llevó bastante bien. Edgardo Marranti ha presentado sus extraños cuadros en el Teatro San Martín. Ante Flash contó los contactos con extraterrestres que tiene, y cómo ellos guían sus pensamientos y sus pinceles. ¿Cuántos cuadros llevas pintados? Alrededor de 210. Y todos haciendo referencia al cosmos. El primer cuadro lo hice en 1979. Y hasta hace alrededor de dos años no, bajaba, de pintar dos cuadros por día. ¿Sabes qué trabajo? Y te digo que tengo unos quince bocetos más para finalizar. ¿Nunca estudiaste pintura? Jamás. Mientras yo pinto, ellos, me guían para que haga todo bien. Y cuidado que yo nunca perdí la conciencia. Escucho sus voces, recuerdo sus imágenes, y así finalizo la obra. Te juro que no sabía mezclar los colores. Te repito la pregunta, ¿no tenés miedo de que te tomen por loco? ¿Miedo? Para nada. Cada uno sabe cómo es. Y podrán comprobar en la exposición del Teatro San Martín, que mis cuadros tienen algo diferente. Algo del más allá. Nota original, aquí. Gracias por el material. Claudio Fafian.